Música Diversión familiar es lo que encontramos en el Parque Recreativo Costa del Sol Ubicado a 65 kilómetros desde San Salvador El parque es administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo El lugar posee dos etapas, la primera de ellas está frente a la playa, la cual fue inaugurada en el año 1975 Música La Costa del Sol brinda servicios de piscinas para adultos y niños en ambas etapas del mismo Para seguir disfrutando del cálido clima de la zona costera salvadoreña Música Siempre en su primera etapa encontramos cabañas y glorietas para acomodarse y descansar Música Aquí también encontrará áreas donde degustar deliciosa gastronomía Música Nos trasladamos a su segunda etapa Para acceder a ella puede subir por la pasarela que las conecta Música Esta área posee un estadio de fútbol playa Donde la selección salvadoreña de fútbol playa Ha jugado importantes partidos Música De este lado la perspectiva cambia completamente Usted puede caminar por un bello sendero que lo conducirá a través de un bosque de mangle Música Sin duda una maravilla que debe conocer Música 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 Venimos con mi familia aquí a disfrutar un día caluroso verdad Y estamos pasando a lo excelente en el centro de la Costa del Sol Hemos venido a quitarnos este calor Hacemos una invitación a todos los turistas que vengan a disfrutar de la playa del Costa del Sol Que todo es muy bonito aquí Y pues este lugar les ofrece pues primeramente el precio por entrada de las personas Ya mayores de 6 años Desde 6 hasta 60 pagan unos 50 El parqueo pues es bien amplio Por toda la estancia que está aquí el visitante pues paga un dólar por su vehículo liviano Y si es pesado pues son 2 dólares Como decimos tercera edad que es de 60 no paga ni niños menores de 6 Tenemos cabañas que se alquilan también a 8 dólares Mesas y sillas que se alquilan también Aquí lo esperamos tanto salvadoreños como extranjeros pues esperamos la visita Aquí pues nosotros estamos dispuestos a atendernos Música El parque recreativo Costa del Sol se encuentra en planes de remodelación Para brindarle mejores espacios de diversión a las familias salvadoreñas Para este es El Salvador Brenda Granados Música 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 Música